que está por acá y que próximamente mostrará su desinegrado y que realizamos este pequeño experimentación en la ciudad de Comodoro con los pies delante invitamos a los artistas adicionales a estar hablando un poco de lo que es el artesacional a otros investigadores y bueno, digamos que de esta manera organizamos un poco nuestra presentación sacándola de Johanna Kelly llevándola a la comunidad y a los lugares de difusión del arte un poco de un agradecimiento son bastante de lo que voy a definir estos agradecimientos son bastante institucionales y hay que agradecer a las personas que colaboraron de manera directa a la administración de la investigación de la educación en el departamento acá hago referencia a la postura fítica y espero que este departamento siempre mejore el personal de Servibule que nos asesoró el personal de la Universidad de la Universidad Férez Cordero que nos dio un pequeño taller acerca de cómo manejar la documentación también otra parte que lo manejamos dentro de la historia del arte